Hola cositas guapas, que tal, que como estáis, bienvenidos al diario del clodet, estoy nostálgica hoy, si si estoy nostálgica porque dije sabes que pasa, que es que es el ultimo haul del año nena, que mal todo, o que bien según se, mire porque tambien te digo que yo lo voy a pasar de lo lindo porque por fin puedo vestir como una persona normal, adios al uniforme rancio y los moccasines Y lo contrario no, acabo de cargarme en media estantería, muy bien siga siga niña mio, guapa, a lo que íbamos, que por fin tengo vacaciones y me puedo vestir con mi maravillosa ropita del chain, que por cierto si vosotros tambien queréis llevar la ropita del chain os dejo yo aqui abajo un codigo con un 15% de descuento Señores, ademas de que en chain os tenéis un monton de oferticas ahora eh, para que podáis hacerle una renovacion a vuestras mario y empezar este año divinisimas, o divinisimos Y por si cabe alguna duda, si, este video esta patrocinado por chain, muchisimas gracias chain, un besico, majos Pues muy bien, primer conjunto, muy bonito, que quieres que te diga, esto pa velar viene de locos, ademas pa estos días asi de navidad que quieres estar comodillo, pero mono tambien super bien Me he puesto esta camisetilla, asi verde, super mona, con unos rotos, que esto si lo ves mi abuela se pone la mujer a coser como si no hubiera mañana Pero ademas es que son muy bonicos, son asi como transparentes, muy monos, y la gracia de la camiseta es aqui, es que tiene aqui estas cosas que para remangarlo y hacerlo mas corto o mas largo, según tu veas Y esta camisetica me la he puesto con estos pantalones monisimos, cargos de tiro bajo con un monton de detalles, osea tiene aqui sus bolsillos, estos bolsillos aqui del lateral que ya te digo yo que con esto no te hace falta llevar ni bolso, luego a luego Las tiricas, y es que ademas tengo que decir que yo sinceramente creo que sientan de locos Mira, 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 que me va a dar con baile, me va a dar con baile, mira, mira, como la chiquira eh Eeeh, 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 ole, te perreo, te perreo, mira, eeeh, como te has quedado Ok, abriguito, osea precioso pa que no cojas frio nena, pa que no te refrie, mira, mira, por delante me lo cierro y por detras, tris, tras Y debajo del abrigo llegaba yo esta joyita, eeeh, preciosa, ademas siempre tengo el problema con los vestidos que me pillo, que son como muy largos y este es perfecto Ademas es como calentito, osea es por, pero es que es super suavecito y es como calentito, osea se agradece porque luego me lo quiero poner yo en invierno Y esto es asi de terafinilla, pues no, si, medio gordito y con su pelito y nada, pues mira, que bueno Conjuntazo al canto, osea para empezar camisetita, super bonita Yo tenia una asi, pero era camisa, pero que pasa, pues basicamente mi perro le hizo un agujero Lo tipico de mi perro se ha comido los deberes, pues mi perro se ha comido mi camisa Si que como me encantaba como quedaba, pues he dicho, pompepillo esta, que es asi super bonita Eh, practicamente igual, solo que tiene el cuello, cuidado que voy, mau, cuidado Y esto yo me lo he puesto como pantalones de cuero, rosicas, que estos son pantalones de imitación, vale, aquí no matamos animales super bonitos Tengo que decirlo, son asi bastante altos, muy monos, una maravilla de top, yo lo se, tu lo sabes, lo sabemos todos, osea, tu has visto esto ¿Tú has visto esto? Mira, mira que bonito, mira que detallitos, esto del cuello, me encanta Tiene un botoncito, el cual le he tardado 20 minutos en abrochármelo, porque no se abrochar botones Bien, Claudia, eres una artista guapa, precioso, me encanta Pantalones, preciosos, osea, un estilazo con sus cordoncicos aquí Sus cordoncicos aquí atrás, preciosos, maravillosos, marroncicos así como si estuvieran llenos de tierra por aquí Es así como tiro bajo, y lo más gracioso de todo esto, lo mejor es que me hacen culo, a mi, que no tengo Osea, mira esto, eh, ole, mira, mira, mira que culo me hace, mira, que bonito, me encanta, son muy bonitos, esto hay que decirlo Conjuntazo, yo lo sé, tú lo sabes, lo sabemos todos Mira, mira, mira mi cardigan tan bonito con su osito, mira que mono y sus rombicos, es una mezcla entre escolar y abólico Tengo que decirlo, es así como cortico, eh, muy mono Esto me lo he puesto yo con una faldita así plisada, súper mola, como todo de color, esto hay que decirlo Lleva así azul, rojo, súper bonita Además es así como muy escolar, de verdad, pues eso, a luz, de verdad, como un toquecillo así, coligial Tengo que decir que la falda es bastante como de invierno, osea, es gordica, es como suavecita, en plan, no sé, calentita Muy mono, esto hay que decirlo, y las botas, las botas, ay, las botas, me han enamorado Osea, preciosas, marrones, altas, monísimas, y es que además, la cosa que tiene es que, mmm, pues tiene un poquito de, como te explico yo esto Mmm, de altura, ¿sabes? De plataforma, que yo que mido, pues, metro veinte, pues, ah, sí, ya, pues puedo medir uno veinticuatro aproximadamente Así que, Perigood, me encanta este conjunto Conjutico, perfecto, pa' quedarte en tu casa, delante de la chimenea, con tu libro, leyendo, tomándote tu Starbucks Osea, perdona, la mariposa, eh, te lo tengo que decir Súper bonita, me encanta, además es como súper calentita y súper cómodo No se me gusta mucho Eh, adoro el conjunto, ¿qué quieres que te diga? La camiseta, preciosísima, es así como básica, cortita Pero tiene aquí, estas cositas Súper monas, ¿qué quieres que te diga? Si me va ahí el reloj Y los pantalones, uy, los pantalones, los bonicos que son, o sea, yo me pillo los mismos En verde, es que los uso un montón porque me encantan, pues estos son Igual, pero en azul, y tengo que decir que es que, es que me quedan demasiado bien Mira qué monos You're so flippy, I know, you know, we all know O sea, it's la pedazo chaqueta, mira qué bonita, mira qué bonita, mira, mira, mira eso Mira, qué bonita O sea, eh, cómo te has quedado, eh, la camiseta es lo mismo que antes, eso No la vamos a mirar Y los pantalones, ay, los pantalones, o sea, son una maravilla estos pantalones, son preciosos O sea, eh, me gusta que son así como anchitos Que tienen un montón como de cremalleras y bolsillos por todos lados Pero es que son preciosos Los amo, me siento una mujer de negocios O sea, mira esto, admírame Ay, con su chaquetilla, ella, la más graciosa Eh, tengo que decir que me gusta O sea, yo pensaba que los pantalones no me iban a quedar bien Entonces hay que decirlo, porque los he visto muy estrechos Pero no sé, en plan Yo lo veo bastante bien Y además con la chaquetilla así para darle como un puntillo, ¿sabes? No sé, me gusta, me gusta Estoy muy decepcionada O sea, yo venía toda contenta con este conjunto Porque lo veía la mar de monito, ¿vale? La camiseta preciosa, ¿la veis? La admiráis Súper mona así con sus detallicos Me encanta el lacito aquí Sus magas así anchicas ¿Y qué pasa? Que esto venía con una falda blanca que yo tenía un montón de fe en ella Pero es que me viene enorme O sea, no voy a mentir, o sea, mira la cintura Mira esto, es que me caben dos puños y me sobra espacio ¿Qué es esto? No Me viene, me viene un poquito grande Es una pena porque, o sea, me veía yo ya, vamos, pareciendo una princesa Pero bueno Es lo que hay, no, se puede tener toda la vida O sea, este jersey Mira los cortes que tiene, mira esto por aquí Cortecicos por aquí El lacito por aquí atrás O sea, súper original Muy bonito Tengo que decirlo ¿Qué decir de estos pantalones? Son unos vaqueritos así Cargo con mil millones de bolsillos Ahí a los laicos Súper bonicos De tiro alto Con las costúricas en dorado Muy monos Muy monos ¿Se puede conjuntar mejor este jersey Con algo que no sean estas botas? O sea, la verdadera pregunta es ¿Habéis visto algo más bonito que estas botas? No De charol Granate Con su tacocillo No sé Es que me encanta No tengo palabras Son preciosas Vestidazo O sea, ¿qué quieres que te diga? Lleva la cosita hasta así Pa' que te lo arremangas Así a tu gusto Te lo pongas más corto O más largo Y yo me lo he contido así ¿Eh? Por dentro Pero no se lo puedes hacer Lo acito Lo que quieras Es así como Súper suave Me encanta el color Es súper bonito Nada Esto con unos collarticos Tiene que quedar de bien Vamos Flipas O sea, mira ¿Eh? ¿Cómo te has quedado? Caerse todo Pa' atrás O sea, vamos a ver ¿Habéis visto Cosa más bonita En el mundo Que este corsé? Porque yo creo que no O sea, voy súper pirata Voy súper ya que es parronón ¿Verdad? O sea, mira qué mono O sea, qué cosita más graciosa Conjuntazo O sea No hay más Un pedazo de conjuntazo La camiseta Me encanta Me vuelve loca El piquito este que tiene aquí Me parece súper original Súper bonito Aquí la abertura esta Y el cuello ¡Oh! Me encanta O sea Lo adoro, tía Estos pantalones Son Demasiado Bonitos Es que te lo digo en serio Son unos pantalones así Cargos Montones de bolsillos Claramente Así unos azulicos Como los de antes Pero estos son Cargos Muy monos Me los he puesto con la misma camiseta Porque he hecho que decir Que esta camiseta Queda muy bien Con todo Y por último Tenemos estos pantaloncicos De aquí Que también son Cargos así Marroncitos Con sus cositas Sus botoncicos En dorado Le da así como un puntillo Súper mono Me lo he vuelto a poner con esta camiseta Porque esta camiseta Pega con todo Lo que quieres que te diga Y la verdad es que me ha encantado El conjunto Me parece súper mono Pues nada Chavalines Hasta aquí El pedazo de haul De chain de hoy Decidme en los comentarios Cuál ha sido Vuestro outfit favorito Y yo tengo que decir Que la verdad es que no me sabría decir Pero sí que tengo que decir Que esta camiseta Me ha encantado Así como Básica Pero no básica a la vez Me ha gustado muchísimo Así que nada Un besico Muy grande guapetones Nos vemos en el próximo vídeo Ale A más ver